... Apaguen sus teléfonos móviles porque la función va a empezar. Pero antes no olviden de ponerse la mascarilla, de limpiarse los pies antes de entrar... ...y de lavarse las manos con los geles que se han habilitado. Es la nueva normalidad en el Auditorio Gonzalo Menéndez Pidal del Espinar... ...que este sábado reanudó su actividad. Estamos encantados, estamos encantados de reabrir nuestras puertas... ...deseando de que venga la gente y empezar de nuevo en nuestra nueva normalidad. Así que emocionados, la verdad es que muy contentos, estamos muy contentos. Un día emocionante, de mucho trabajo, un final de una trayectoria... ...que la verdad es que ha sido muy complicada para nosotros, para toda la cultura... ...para el mundo en general, ¿no? Pero sí, emocionante sobre todo porque volvemos a nuestro trabajo... ...a nuestras costumbres, a nuestro sitio, ya lo de siempre, a lo que sabemos hacer. ¿Qué se va a encontrar el público a partir de ahora cuando venga este auditorio? ¿Cuáles son las normas que va a tener que seguir? Hombre, creo que lo que cambia principalmente... ...aparte de que tenemos que hacer todos conciencia de que hay que guardar un estacionamiento social... ...de que hay que seguir las medidas que recomiendan, pues, autoridades sanitarias... ...la Organización Mundial de la Salud y cualquier ente especialista en el tema... ...creo que lo que se va a encontrar es una situación en principio, creemos... ...hoy es como nuestro prototipo, ¿no? ...pero creemos que va a ser una situación un poco extraña... ...por aquello de tener hueco entre butacas, de tener que... ...butacas vacías entre unas personas y otras... ...tener que, en las zonas comunes, los halles y los pasillos... ...tener que estar esperando a que otra gente se coloque para pasar nosotros... ...baños con aforos muy reducidos... ...creo que va a ser la primera vez que tengamos cola en el baño en este teatro... ...y la verdad es que, como os digo, va a ser una sensación un poco extraña... ...me parece, me da la impresión, creo que va a ser un poco raro para todos... ...lo será para nosotros y también para el público... ...pero por otra parte también creo que va a ser una situación bonita, ¿no? Esto es como, o al menos yo entiendo que es como dar un pasito más... ...y decir, bueno, parece que es como otra pequeña partidita... ...que le hemos ganado al virus, hemos sido capaces de, con mucho control... ...normas de seguridad, muchas medidas de higiene, mucha limpieza... ...y mucho cuidado, hemos podido otra vez... ...podemos estar otra vez aquí en el teatro y volver a hacer, pues eso... ...todo lo que nos gusta, tener de alguna manera acceso a esa cultura... ...que parecía que no iba a volver hasta dentro de muchísimos meses... ...o incluso algunos apostaban por años... ...y creo que va a ser esa mezcla, esa sensación rara... ...de qué extraño todo, pero qué alegría poder estar aquí otra vez". Para esta primera representación, después de la pandemia... ...el teatro restringió su aforo al 50%. En torno a unas 200 personas pudieron disfrutar de Es mi hombre... ...un espectáculo de la compañía Livianas Provincianas... ...y lo hicieron sin ningún tipo de temor. "...esto no tiene que poder con nosotros, hay que tenerlo claro". "...y que la cultura es importante, ¿no? para......" "...por supuesto que sí, por supuesto que sí... ...la cultura es lo más importante, un pueblo que no inculto es un pueblo sumiso... ...y eso es lo que nunca debemos de consentir". "...imprescindible además para la juventud y para todos nosotros... ...que nos divertimos y lo pasamos bien". "...la experiencia también resultó novedosa para las actrices". "...y sintiendo el privilegio de poder ya desconfinarnos... ...porque tenemos muchos amigos actores... ...y no todo el mundo está pudiendo actuar tan pronto... ...o sea que estamos contentas". "...mucho". "...nuestra obra también es muy especial porque es muy interactiva... ...entonces nosotras hemos tenido que adaptar mucho la obra... ...a la nueva normalidad... ...y hemos tenido que hacer que dentro de la dramaturgia... ...tenga sentido esta distancia social... ...entonces pues nos hemos armado con todos nuestros... "...hemos incluido la pandemia en la dramaturgia". "...pero elegantes". "...y sobre todo toda la relación con el público pues va a cambiar... ...pero también creemos que es un reto". "...nosotras hacemos humor de cualquier cosa pues de esto también... ...al final así vamos tirando". "...se ha dicho mucho durante la cuarentena que qué hubiera sido de nosotros... ...todo el tiempo que hemos estado en casa si no hubiéramos tenido cine... ...si no hubiéramos tenido libros, si no hubiéramos tenido música... ...porque bueno pues creemos que es una parte muy necesaria para... ...ya no solamente para el cuerpo sino para el alma... ...y que esperamos poner nuestro granito de arena". "...y nosotros los actores estamos especialmente en una situación precaria... ...porque la vuelta a los escenarios está siendo muy complicada... ...a ver cómo sobreviven las salas alternativas de Madrid... ...que es un tejido muy importante para nosotros... ...entonces iniciativas como estas de concejales que se están teniendo la valentía... ...de seguir programándonos a nosotros nos da la vida". Además esta primera representación sirvió para rendir un homenaje... ...a las integrantes espinariegas del batallón de costura... ...que durante los peores momentos de la crisis fabricaron mascarillas. "...formar parte de ese batallón de costura ha sido muy emocionante creo ¿no? "...pues sí porque hombre siempre es bueno ayudar y más para las consecuencias que han sido... ...y con la falta que hacía pues mayormente". "...la oportunidad que nos dieron de pertenecer al batallón de costura... ...te hace sentirte útil... ...con lo cual al final ves que el periodo que tienes que estar... ...obligatoriamente en casa y sobre todo en mi estado... ...pues dices pues eso, es algo muy bonito que poder ayudar a los demás... ...es una manera pues de que tu tiempo puedas utilizarlo porque cambias todo... ...claro trabajo, todas las cosas a las que nos dedicamos pues se tuvo que cambiar... ...entonces ahora pues ver la labor que se ha hecho la verdad que es gratificante... ...sobre todo la cantidad de gente, poner cara a mucha gente hoy... ...que aunque en el Espina nos conocemos muchos pues ves gente que claro... ...que te comunicabas con ellos por whatsapp y ahora verles las caras... ...pues es algo muy emocionante". "...a cada uno hemos hecho lo que hemos podido... ...tanto yo distribuyendo como... ...y sobre todo lo que más veo la labor de ellas que... ...que ha sido cosiendo... ...que es que han sido, ya no las máquinas... ...o sea las máquinas han sido ellas que yo he llevado material en un día... ...y al día siguiente, o sea... ...lo tenía cosido para recoger y para entregar para que lo... ...lo pudieran distribuir". "...en primer lugar dime tu nombre de apellido". "...Ester Soto". "...que me imagino que... ...que muy orgullosa de lo que se ha conseguido con el batallón de costura". "...muy orgullosa de la cantidad de gente del Espinar... ...que se unió enseguida, llamó, casi no sabían lo que tenían que hacer... ...pero se querían o se ofrecían a coser o a lo que hiciera falta... ...entonces muy contenta por la respuesta de todos los vecinos". Todas ellas recibieron el aplauso del Espinar... ...y asistieron gratis al reestreno del Auditorio Menéndez Pidal... ...que prepara además una programación muy especial para este verano. "...lo que se nos ha ocurrido es sacar el teatro fuera... ...de esta manera vamos a poder disfrutar del teatro... ...tener una oferta cultural amplia, variada... ...a precios muy populares... ...porque en eso el Ayuntamiento del Espinar ha hecho un esfuerzo enorme... ...para garantizar que el acceso a esa oferta cultural... ...sea para todos los públicos, y no me refiero a DADES... ...sino también a poder adquisitivo, a poder adquisitivo... ...y lo que vamos a hacer es, justo en el lateral del teatro... ...que tenemos un patio fenomenal que siempre lo utilizamos... ...para carga-descarga, para pasar carruajes, para pasar camiones y demás... ...montar una terraza de verano en el exterior. La próxima semana vamos a presentar ya toda la programación... ...prácticamente habrá una programación estable... ...todos los viernes y todos los sábados hasta septiembre... ...hasta que entre el mes de septiembre... ...y dentro de esa programación se va a incluir... ...tanto cine de verano, con películas en cartelera de lo mejorcito... ...aprovechando además que esta sala se abrió y se concebió en su momento... ...como una sala preparada y dada de alta cultura para ser también cine... ...para poder hacer proyecciones cinematográficas... ...y vamos a hacer todos los sábados una actuación. Dentro de esa programación, que aún no puedo desvelaros... ...pero que os desvelaremos muy pronto... ...porque estamos terminando de concretar y de matizar cositas... ...pues vamos a tener teatro, vamos a tener danza... ...vamos a tener incluso un musical y varios conciertos... ...una oferta cultural enorme con propuestas de muchísima calidad... ...y donde creo que la gente además lo va a disfrutar un montón. Cuando los cumplecitos eran el pop... ...brota de nuestra boca ese respeto... ...ese homenaje a las que ya no están... ...para demostrarle al mundo entero... ...que están los cumplecitos de actualidad... ...y resulta que nuestro pueblo nos aburría... ...y para ganarse la vida, es que está muy mal... ...y nos dimos cuenta, viendo el mercado... ...que a guardar tanto tiempo es lo toleto en pecado... ...ya estamos aquí, ya hemos llegado... ...somos muy fronteras con las mujeres que han pensado... ...a bailar con el mundo y no me discutan... ...que aunque sonriamos podemos ser muy hijas de... ...paparapapá... ...paparapá... ...pa-parapá... ...pa-parapá... ...pa-papá Túmey... ...papá Pusama dándole... ...papá Pusama sackedo porque la gente iba a la钱... ...papá a su Akt Couldnniere... ...laance de su Al singles... ...laance de Elias en DC... ...para preparar apá Pusama... CC por Antarctica Films Argentina